¿Tú crees? Si Mira que nosotros somos muy buenos Que no hace Que no toca más tarde ¿Dónde es Jesús? Se cae en el colegio Si Unos hierros Colegio sur Colegio norte Dos colegios norte Y uno con colegio sur Y ahí hay alguien que nos alentar Una mira de mierda el tío Está lejos de la luna ahí Si quieres ¿Y qué? Está lejos de la luna ahí Tiene una mira más En hierros cayó alguien entonces ¿Dónde? En hierros No, se giró Igual hay alguien Pero no lo he visto No, no, no El que yo vi se giró ¿Tú crees cuatro veces aquí dentro? Eh... Silenciado a R ¿Quieres? Sí, hombre Lo he tirado ¿Quién es? Claro, lo que ¿Y si hay? Lo he tirado, ¿verdad? ¿Dónde hay chica? ¿Dónde está? ¿Ya he visto una chica? Ahí está tirada, está tirada Perdón, que soy imbécil, ¿vale? Me acaba de tirar, hombre Se lo preguntaba ¿Tienes una cosa que te gusta más que el de ese caso? Mi calcito voy No es feo, tío No es feo, tío Nada de ganar, ¿no? No No, no bolsé algo de pierda ¿Dónde está ese? Sí Creo que está por dentro Dentro, no En alguna ventana Disparando en alguna ventana Sí Por tres ahí delante No tengo tres aquí, ¿vale? Medio abierto Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Joder Joder Estás con otro enemigo Y los amigos Están, ya están Ya tienen salida Que es algo de medio, ¿eh? Espero que este es el de colegio médico A ver, colegio ¿Dónde está? No, no, estoy aquí asustando al colega ¿Dónde has noqueado, digo? Ah, ayuda Es que este es el de arriba, te he dicho ¡Ah! Vale, otro Hay otro que ni sale, ¿no? Gracias, gracias, perdón La mochila, mochila Hola, Jack, ¿a la zona que pasa, tío? Nada, ya no va a salir Le doble Aquí va una Te voy a curar caso Te voy a curar que es el tío ¿Sabes? Cuidado que no te baje, eh Full, full, full Ha muerto directo, o sea que han matado al que No que tú no ¿Va abajo? Sí, a fondo ¿Y el otro? También Fondo abajo Muerto Buenísimo ¿Y tu vida? ¿Cómo lo he matado? Diría buenísimo Solo te he visto saltar Te he visto saltar del beso He caído, o sea, he saltado fatal Pero fatal Y he caído, justo iba a caer Digo, no, no tenía que haber saltado Y según caía El tío ha pasado por delante y ha caído en su espalda Y cuando ha tocado el suelo El tío se ha preguntado He escuchado, se ha intentado girar Pero no he enfocado O sea, ha sido lamentable Eh, gente, gente, gente ¿Dónde? ¿Otra puerta? Le hago la misma jugada Cuidado, eh Sal, 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 sal Sal, 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 sal He tirado uno En el muro el otro En el muro donde estabas tú Me cae este tirante Estoy bien, estoy bien Te tiro una Nokia La misma jugada, de hecho Me iré para atrás, eh Vale Escuché una puerta ¿Quién fue el de la puerta? Yo Ay, pensé que eran ellos Tío Ay Me puse a mirar a la puerta Thank you, hero He ido aquí, ¿vale? Cojo esto ¡Eh! ¡Truan! Perdón He cogido silenciado de VR, eh Quédalo tú Eh, ¿quieres por 6? Eh, voy a trabajar por 8 Lo que quiero son kits que no tengo Aquí tampoco hay Yo tengo uno solo ¿Qué quieres? Quiero el chameco del 3 Que está detrás Uy, amigo Me destrozó, eh Yo siempre traigo Eh, ¿alguno esto tenía Beryl? Sí, este tenía Beryl Este tenía Beryl ¿Qué le pasa a lo que digo? ¿Alguna versión de Windows? Beryl, Beryl, Beryl No, no Yo... Usaba Windows 11 Y me volví a atrapar el Windows 10 Porque me está dando problemas Que no tienen agregó en el sistema operativo Después descubrí, pero... Cuídate Máquina Perfecto Bueno, yo creo que ya la podemos ir, ¿no? Mmm... Sí, podríamos ¿Dónde está el silenciosa? Lo tiene encima Lo tiene encima tú? Lo... 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 Lo que pasa en mi... Tengo más ganas de que me coman los huevos, tío Lo... Pero dímelo Yo lo hago encantado Me da el silenciado, por favor Y me deja... De correr Deja de correr, por favor Deja de correr, por favor Casu 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 Te iba peor el pull No, no, que va Me iba perfecto Lo que pasa es que tenía otra serie de problemas al hacer stream Pero yo se lo he echado al sistema operativo Pero no era el sistema operativo Pero lo tuve que borrar para descartar que fuera el sistema operativo Arre, arre con la que barre Arre con la que barre Arre con la que barre Y la reconversión de 2K a 1920 Lo que me facilitará Efectivamente La verdad es que el Windows 11 me iba a sorprender Tiene que ver Es irle como por ese mejor mateo vuelva No Tiene que ver Que ruido No No ¡Es que ruido! No 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 Es que ruido No No a la casa de la muerte vamos hola buenas tardes hola buenas 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 alguien aqui un quesito 23 vendas llevas ahí eh tio en un combate que tuvimos matamos a alguien no me acuerdo como fue el combate pero me acuerdo que es la partida en tensión de esta que no tienes balas y te quedas sin balas ves un cadáver lo volteas rápido y sigues y cuando me paré un momentito en una casa miro el loot y mira 58 vendas 58 vendas que haces que haces que haces no 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 a una puta bala tio a una puta bala tio eh se escuchaba un gol y que ay vaya mal bueno yo lo uso para jugar y para trabajar jose y ya llevamos 3 serangeles seguidos y ya pero habéis ganado alguno si todos por mi culpa entiendo pero si vengo yo vamos a ganar todas ojalá se hagan todos taegos tampoco seas cabrón hay ganas de darme por culo y miramar puro miramar mucho miramar no no nunca miramar si siempre que dispara quiere romper un cristal para poder sacar eh real oye jose no lo he visto se que lanzaron un palo se ha suspendido de un palazo pero fue un palazo de verdad en plan el rozo con el palo oh le dio la cabeza el chava se quedo pararon para el partido taigua denuncia taigua y el tio bien hasta que se acercó a Lopetegui y estuvieron hablando a un lado y de pronto se empezó a marear Pero bueno, igual la convocción tarda un poquito Puede ser, claro Eh, nos están pinchando el coche ¿Nante? ¿Nani monota? ¿En serio? Esa gente está tan aburrida y se pone pinchando el coche, tío ¿Se puede subir por aquí o que soy inútil? Bueno Algo es cosa, ¿no? Bueno ¿Ah, sí? Bueno ¿Ah, sí? Hostia, ya no subo más, venga, vale, 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 perdón, perdón Uh, qué vayos que me han dado, tú Azul, me han dado un tiro, eh Es mi me han noqueado, no sé si lo sabes Hostia, pues no, no lo sabía ¿Cómo te han noqueado? No sé, pero me muero rápido y yo viene o... ¿Y quién te ha noqueado y de dónde? Abre, abre la puerta, abre la puerta Desde norte Entra y con cuidado de 40 ¿Aquí estoy bien? Sí, loco, ese tipo Eh... No sé ¿Me tiene que ir en la cabeza? O sea... O sea... Jesús, el que me ha noqueado Eh... Buenísimo, eh Me ha dado un tiro Claro, lo que tiene Mi pelo es lo que tiene Pero que está... Aquí ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Será nada? Yo no sé ¿Desde dónde ha venido? Más o menos ¿Me tiran otra? ¿Me tiran también? ¿Desde dónde? Sí, de atrás Me entra en la casa No Creo que me entra, eh Sí Uh, qué susto Avisame cuando termine ahí, ¿vale? Vale ¿Dónde? Fuera conmigo No, no estaba afuera Me culo Me tengo que ir Por fuera conmigo Cuartos Ven, 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 ven Caigo muy rápido, ¿eh? Me he vido, ¿eh? Ya Uf No estaba afuera, tío Casi me doy un infarto ¿Eso te doy un infarto? Nada, ¿no? Joder, tío Eh, tengo tres Te foo uno Dame uno, no tengo, tío Yo me voy a curar la venta, ¿eh? Ixi Espero que el otro tenga Mito, tío, para alotearle Eh, tengo uno Me visión haciendo el follow Estoy flipando con cómo salvo Eso Te subo Recoberte la 60 Sentir T4 No lo veo, tío El cuerpo ¿Ves? Más de humor A ver El muñeco, tío Es un tío ¿Eh? ¿Cuál? Mira, allí en el garaje En el sofá ¿No ves el muñeco? Un tío sentado Ese agente como llegó hasta aquí Yo creo que son los del coche, tío Fíjate que te digo ¿El coche? Sí Bueno, no Me puse a saltar A ver si me podía subir al techo Y alguien empezó Me metió un tiraco Me la dio muy fresca Igual en eso A ver, sí, igual ¿Metemos los dos en la misma casa? Sí, porque como caigas No me da tiempo seguro Bueno, han bajado los tiempos Han subido los tiempos De De ¿Tú, tío? ¿Sú, tío? No Banda, carajo Buscan más madera Que hay todo el visto loco Poniendo puertas Esta gente no ha visto todavía La tercera planta Yo no lo he visto, ¿no? Es un laberinto de puertas Es laberinto Pero No, pero voy a hacer Voy a hacer un bunker, tío Si es un bunker Pasos 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 ¿Vuelas tú? ¿Qué me he fumado porro, tío? Estás fumando un bunker después Tío Qué canotazo me he fumado, tío Me he esfumado algo gordo Gente arriba en la atalaya ¿Qué dice que hace? Gente arriba en la atalaya En la atalaya Dispara un poco Dispara un poco Pero ahí no, cabrón Madre mía Era en plan Dispara Como que nos estábamos Peleando aquí Y así sumaba Vamos a robar una kill Y pum No, no, no No me entiende No me entiende Ahora sí Escúchame El carraco Es el mejor gele del mundo Pero aquí es el segundo Ya tampoco te motive Aquí Y El 45 Bascado General Takeshi, eh Cuidado Takeshi y Mitana Takeshi Un montón de atalaya Un montón de atalaya No sé por qué había uno En la casa de donde se fueron los del coche Por ahí escucha disparo ¿Dónde? No, no estoy probando Probando, probando Estoy Probando, probando Estoy Probando, probando Probando, probando Probando Probando, probando Probando, probando Uuuh ¿Y si es sniper? ¿Por aquí, eh? ¿Por aquí? No sé si sale la pala o no, tío No sé si sale la pala o no, tío No sé si sale la pala o no, tío El cambio de nivel ese tiene que estar Está cerrando esto, eh Ahora lo tienes que mirar Yo estoy mirando en todas partes Sobre todo a norte Que me disparo, eh Aquí está ya No caes, tío Vamos, vamos Nosotros fuera, taquéis y fuera Falta otro dentro Reventado Ahí, hago una bala Han entrado para dentro Buena Cúbreme, cúbreme Que entro No me bloquee Si la culpa es mía Hombre, pues tú eres el que está bloqueado Cabrón Vienen los guirias de chat a decir Me bigode ese un zafado, tío Dios ¿Eso qué? No sé, tío Pero no me suena bien, tampoco La gente de Twitch, o sea Menos streaming ni pintronco Solo que hay un zafado No sé Pero estarán por ser ahí, enfadado ¿El otro lo has loteado, no? No, no ninguno. Bueno, yo solo cogí a ese... Sí, sí, yo ya voy bien. ¿Dónde? Amigo. ¿Le hice la del salto? Somos el squadron Jump, eh. El salto le he hecho en toda la cara. ¿Dónde? Acá han sido los de potes. Lleva una. Lleva dos. Maqueado. Ahora lo mato. El otro está allí. Baja. No, está sin balas, tío. Qué malo, tío. Está tumbado, tío. Tiene cargando. Tiene cargando. ¿Está aquí? Tiene cargando. Tiene cargando. Tiene cargando. Tiene cargando. ¡Pollo! ¡Dale! Solo quedaban esos, tío No lo sabía Como que pollo, tío Me he perdido la partida Me he desolido